Vamos a continuar, voy a presentar a la siguiente conferenciante, si es que hace falta, porque todos la conocemos. Es Emilia Hernández, es la coordinadora de este proyecto Vibrante en Armonía, gracias al que estamos todos aquí disfrutando de esta oportunidad. Es profesora de canto de este conservatorio y esta nos va a ofrecer una aula de respiración que es la tercera vez que se implementa en el conservatorio. Así que nada, vamos a disfrutar de ello. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues nuestra querida aula de respiración la implementamos hace dos cursos académicos durante los dos cursos anteriores en el proyecto de innovación Vibrante en Creativo y bueno, pues seguimos en ello en este proyecto Vibrante en Armonía. Es un espacio único con una oportunidad de respirar conscientemente y conjuntamente y también para cultivar la paz, la presencia plena, la salud y la alegría de estar juntos y unidos. Bien, os voy a proponer un viaje, un viaje en tres niveles. Vamos a hacer una simbología con un árbol y la vida de una persona, en este caso la vida de cada uno de nosotros. Un viaje a tres niveles en el que bucearemos por la raíz del árbol, el tronco y las ramas con las flores, los frutos y las hojas. Voy a esperarme un poquitín porque están viniendo alumnos y alumnas de coro. Y así les dejamos que entren. ¿Sabéis lo que pone en este logo de Vibrante en Armonía? Es un mensaje encriptado. ¿Alguien lo puede decir? Alguien músico leería la, 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 y ahora dice, uy, tal, clave de fa, un calderón, un bemol, tal. Bueno, pues la clave de sol es una G. Antiguamente es la letra G. Entonces, esto de aquí, estos redondelitos que son una redonda, otra redonda, una corchea, bueno, pues ¿qué nos está diciendo? Good. Y después, esto que parece un corazón son las dos claves de fa en espejo. En realidad también es un corazón. Pero nos está diciendo con una I, con Calderón y con una B, una E y una S, volvemos a la capo. Good vibes, buenas vibraciones. Y esto es lo que pretendemos en este proyecto de innovación y de investigación para el alumnado, el profesorado y las familias de este conservatorio. Bienvenidos todos y todas a este viaje que os quiero proponer, un viaje a tres niveles, en el que bucearemos a través de la historia de un árbol, que un árbol, cada uno puede ser un árbol, lleva dentro un árbol interior a través de su raíz, su tronco, sus ramas con sus flores, hojas y frutos. En tres niveles y en tres direcciones. ¿Qué hace un árbol? Al principio va en dirección hacia abajo. Una dirección en vertical, profundizando en la tierra. Otra dirección en vertical, subiendo al cielo, buscando la luz. Y otra dirección en horizontal, compartiendo, ofreciendo sus flores y sus frutos. Pues este viaje es el que os voy a proponer. Bien, aquí tenemos este árbol con estas raíces y bueno, hay magia por abajo de las raíces. Y este viaje es el que os quiero proponer. Vamos a hacer, a ver si entramos, vamos a hacer un viaje de introspección. Hay una palabra, ne. Pues esta palabra en japonés significa raíz. Y como me gusta unir occidente y oriente, pues he puesto esta simple palabra, ne, raíz. También me gustaría que pensarais cómo se puede entrar en cada una de nuestras raíces. ¿A través de qué? Vamos a nutrir nuestra raíz. Vamos a nutrirla. ¿Cómo se nutren las raíces de los árboles? Por la tierra, no se ve. Bueno, hay agua, hidratación, nutrientes, todos los minerales de la tierra, no hay movimiento. Vale. Y entonces me gustaría también hacer una simbología con la ópera La flauta mágica de Mozart. En esta ópera, el príncipe Tamino tiene que cumplir unas pruebas para llegar a tener su amada Pamina y llegar al reino de Sarastro. ¿Estas pruebas sabéis cuáles son las que tiene que cumplir? No os las voy a decir todavía. Vamos a hacer que penséis. Para la raíz, para observar y sentir vuestra raíz, ¿qué necesitaríamos? A ver, a ver. ¿Están diciendo por aquí? ¿Oído? ¿Agua? Vale. ¿Qué más? Tierra fértil. ¿En este viaje de introspección hacia nuestro interior? ¿Qué necesitamos? ¿El qué? Intimidad. Vamos entrando. Intimidad. Concentración. Vamos entrando. ¿Y eso? ¿Qué más? Si entramos en una intimidad y en una concentración, ¿qué hay? ¡Silencio! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! El silencio. Esta es la primera prueba que tiene que cumplir Tamino. Tamino y Papagueno. A Papagueno le cuesta mucho porque es un charrador. A Tamino le cuesta menos hacer ese silencio. Pero esta prueba es la que vamos a hacer para nuestro viaje interior, nuestro viaje de introspección. Necesitamos siempre un momento de quietud, de calma, pero justamente en ese momento donde no hay movimiento, es donde hay crecimiento. Y dices, ¿cómo? Precisamente en el no movimiento, en la calma y en la reflexión, es donde una persona crece. Y en ese silencio, donde las raíces están cogiendo los nutrientes de la tierra, es donde está el crecimiento. Sin que se vea. Pero lo hay. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de entrar, escuchar, en principio vamos a escuchar nuestro corazón. Donde queráis, podéis poneros las manos aquí, aquí, mi corazón, aquí. Y vamos a adentrarnos, a escuchar nuestro corazón. Y vamos a hacer un ejercicio de un ejercicio de un ejercicio de un ejercicio de un ejercicio. Habréis escuchado los latidos, igual a veces estaban, en mi caso estaba un poco más así, luego se ha ido bajando. Vale. Y ahora vamos a escuchar, no es escuchar porque no lo escuchamos, pero vamos a atender nuestra respiración. Vamos a atender simplemente la inspiración y la expiración. Gracias. 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 haciendo un movimiento en vertical hacia abajo, hacia dentro de nosotros mismos, en lo profundo. Y ahora que estamos aquí nos vamos a pensar y sentir un momento feliz en nuestro conservatorio. Vamos a vivirlo atendiendo nuestra respiración y ese momento feliz. ¿Lo tenemos? Vale. Pues ahora vamos a pensar y sentir un sueño. Un sueño que queramos que se cumpla en este año 2024. Algo que sea perfectamente realizable. Lo tenemos. Lo vivimos ahora con la respiración, como si ya formara parte de nosotros. ¿Y nosotras? Vale. Pues chicos y chicas, hemos hecho ya la prueba del silencio. ¿Y todas estas pruebas para qué? Pues, os lo diré más tarde, para alcanzar la sabiduría, para alcanzar la felicidad, nos vamos ahora a adentrar en el tronco del árbol. Y ese sueño que queremos que se realice, vamos a fortalecerlo, fortaleciendo mi sueño. ¿Cómo? Yendo paso a paso. Hay dos pruebas en la flauta mágica, que son las siguientes pruebas, son el fuego y el agua. El fuego que tiene que atravesar Tamino para luego alcanzar a Pamina y el reino de Sarastro. La más cumbre, la mayor cumbre de felicidad. Bien. Ese fuego son los avatares de la vida. Son todas las vicisitudes que tenemos que pasar por ellas. Pero si las traspasamos, vamos a obtener algo mayor, algo mejor. Y el agua, la simbología, serían las emociones. También tenemos que atravesar las emociones para no quedarnos estancados en ellas. En ellas. Decía una epístola de Seneca, la epístola número 93 del libro 15, sobre el valor de la vida. Dice, el objetivo más noble de la vida consiste en alcanzar la sabiduría. Así el sabio tendrá más fácil acceso a la divinidad. Vale. ¿Cómo pensáis que hacen los árboles para alcanzar la divinidad? Viendo la foto, es fácil, ¿no? A ver, ¿cómo? Crecer. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Línea vertical ascendente hacia el cielo. ¿Pero qué buscan los árboles? La luz del sol. La luz del sol. Esto es. Este es el crecimiento. ¿Vale? Buscando siempre la luz del sol. ¿Vale? Y entonces, aquí tenemos la línea ascendente. En la flauta mágica, Tamino, con su flauta, siempre ayudado por la música, atraviesa la prueba del fuego, con las vicisitudes y los avatares, y la prueba del agua, con sus emociones, para arriba, para abajo, tal, y se eleva. ¿Cómo fortaleceríamos el tronco, nuestro tronco? Es decir, hemos tenido un sueño en la raíz, ¿verdad? Y ahora tenemos que fortalecerlo. Tenemos que trabajar por ese sueño, paso a paso, trabajo diario, logros diarios. Tenemos que sentir que cada día hacemos un pequeño logro, porque esos pequeños logros nos darán ciclos de mejora continua. ¿Vale? ¿Tenemos el sueño con nosotros? ¿Lo tenemos? Pues cada día ya tenéis un propósito que cumplir. Y así, buscando esa luz del sol, que vuestro sol será el sueño, será vuestro faro que os guíe. También os digo, podéis también, cada día, al menos 20 minutos, buscar esa luz del sol, como personas, paseando por la calle, estando en un banco, y sentir esos rayos del sol, podemos buscarlos cada día. ¿Qué es lo que conseguiremos? Conseguiremos presencia. ¿Y cuándo se realiza la música? ¿Se realiza en el pasado? ¿Se realiza en el futuro? ¿Cuándo? Se realiza en el momento presente. El tiempo presente me va a dar la presencia de mi sueño. Bien, ¿dónde se va la música cuando deja de sonar? ¿Eh? En la memoria, en el recuerdo, en nuestro sueño, en nuestras emociones, pero no es tangible. Así como un cuadro permanece en el tiempo, porque es en el espacio físico, la música no está creada para estar en el espacio físico. Está creada para estar en otro tipo de espacio, tiempo. En el tiempo. ¿Y el tiempo cuál es? El tiempo presente. Con lo cual, es muy importante que atendamos nosotros, músicos y músicas, que atendamos este momento presente. Siempre. Porque nos hará bien para nuestra música. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer un ejercicio de esta línea vertical ascendente hacia el cielo, hacia la luz, con las 24 fortalezas personales. Vamos a hacer un ejercicio que yo las voy a citar, simplemente las voy a enumerar. Vosotros vais a cerrar los ojos y voy a enumerar 24 fortalezas que todos llevamos dentro. Lo que pasa es que unos van a congeniar más con unas fortalezas que con otras. Entonces, vais a elegir de todas las que yo diga las que más resuenen con vosotros. Y elegiréis al final una. Con esa os quedaréis. Entonces, vais a cerrar los ojos y observar vuestra inspiración. Aquí vamos a ampliar nuestra respiración. En la raíz atendíamos a la inspiración y a la expiración. Ahora vamos a ampliarla. Después de atenderla, la ampliamos. Y entonces fortaleceremos mi tronco, nuestro tronco. Fortaleceremos mi sueño, vuestros sueños. Ampliando la respiración. Vale. Comienzo ya. Cerráis los ojos con las fortalezas. Y os quedaréis con una. Y la viviréis. Creatividad, curiosidad, apertura mental, amor por el aprendizaje, perspectiva, valentía, perseverancia, integridad, vitalidad, amor, amabilidad. Inteligencia social, civismo, sentido de la justicia, liderazgo, capacidad de perdonar, modestia, prudencia, autocontrol, apreciación de la belleza, gratitud, esperanza, sentido del humor, espiritualidad. Quedaros con una porque esa es la que vibra más con vosotros y vosotras. Y la ampliáis porque os pertenece. Y con esa fortaleza ahora vais a vivir vuestro sueño, vuestra creatividad mental. Gracias. Gracias. ¿Lo tenéis? Bien. Yume, no os he dicho, significa sueño. Bien. Y seguimos viajando. Con las ramas, las flores y los frutos que vuestro árbol va a ir dando. Con ese trabajo constante diario que hayáis hecho, esas ramas darán cobijo a otras personas. Esta es la línea horizontal. Compartir. Ofrecer. OFA. OFA es ofrecer en japonés. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Lo que tengo o lo que no tengo? ¿Verdad? Es evidente. Lo que tengo para tenerlo, tendré que pasar por esas pruebas del fuego, del agua, atravesar, hasta llegar a mi conocimiento, al conocimiento que quiero para obtener mi sueño. ¿Vale? Lo tengo. Y si lo tengo, es un fruto. Si es un fruto, es un logro. Si es un logro, ¡guau! Es una satisfacción. Si es satisfacción, es felicidad. Y si es felicidad, es sabiduría. Hemos llegado a la sabiduría y a la felicidad a través del logro de mi sueño. Las ramas, las flores y los frutos que dan sombra, cobijo, belleza y colorido. Luego el fruto, cuando esté maduro, se desprenderá. ¿Para qué? Para volver a llegar al siguiente ciclo de tierra, de nutrientes, dar nutrientes a la tierra. Vale. En este estado de sabiduría y felicidad, ¿cómo va a sonar la música de Tamino cuando llega, después de haber superado las pruebas, y llega al reino de Sarastro? ¿Qué le acontece allí? Muy bien. Muy bien. Y hay una chica esperándole, su amada. Y también, ¿cómo va a sonar esa música? Va a sonar muy bonita, ¿verdad? Va a sonar feliz, preciosa, a música celestial. ¿En este estado se va a conseguir mi sueño? Claro. Eso ha sido fácil. En Japón hay un dicho que dice, los sueños son flores de esperanza. Y con este estado que os pongo, vamos a bailar con nuestra esencia. Y os presento esto, que esto es un pequeño árbol, pero no es un árbol realmente. Se llama Ikebana. Ikebana. Ikebana es el arte floral japonés. Donde están, precisamente, las tres líneas que hemos hablado. La línea vertical ascendente, de arriba. La línea vertical descendente con las florecitas de abajo, que tocan tierra. Y la línea horizontal, que está en el medio y que ofrece. Y ahora bailemos con nuestra esencia y os voy a poner un trocito de la flauta mágica que me gustaría que subáis al escenario y que lo bailemos. Dice, das klinget so herlich, das klinget so schön. La, 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 la. Luego, nich hab ich so etwas gehört ungesehen. La, 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 la. Vale. Qué bonito suena. Eso suena tan espléndido. Eso suena tan bello. Nunca había oído ni visto algo así. Es un momento en el que papaguenos se asombra. ¿Os acordáis que ayer Ausias Cebolla nos dijo el poder del asombro? Pues en este caso se asombra de un carillón de campanillas. ¿Vale? Lo bonito que suena. Y dice eso. Qué bonito suena. Vale. Esto es cuando estamos ya felices. ¿Lo podemos conseguir todos? ¿Que suene bonito? Sí. Bien. Lo tenemos. Pues ahora subimos al escenario y nos ponemos a bailar. ¿Os parece? Nada. Un minutito. Vamos, vamos. Una cosa. Os voy a dar unas pautas. Podéis estar en todo el escenario. No hace falta que estéis ahí de coro. No, no, no. No hace falta. Podéis moveros por todo. Ahora cada uno de vosotros va a ser un árbol y va a elegir qué árbol escoge. Pues una palmera, un ciprés, un abeto, un naranjo, un limonero, un pino. ¿Vale? Y depende del árbol que escoja, pues hace una forma u otra. ¿Vale? Entonces, habrán dos frases. Das klinget so. Vale. Das klinget so. Vale. Entonces, os movéis con la figura. ¿Vale? Así, ta, 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 pam, pam, lo que sea. Tan, tan, ta, 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 pam, pam, pam. Y ahora, la, 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 la. Vamos a dar la vuelta. Siempre en el la, 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 vamos a dar la vuelta. Pero siempre con vuestra forma de árbol. ¿Vale? Chicos, chicas. ¿Todo entendido? Es muy fácil. Nada, dura muy poquito. ¡Vamos allá! No, 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 no. Una hija del árbol. ¡Gracias! ¡Gracias!